Vamos ya con otros asuntos. A partir de noviembre, Granada albergará una agencia digital integrada del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En España solo habrá cuatro y una de ellas se va a instalar en el distrito Beiro de la ciudad, donde hasta hace tres años había una oficina de Hacienda en la Plaza Parque Norte. Es una oficina virtual con 100 funcionarios que atenderán todas las demandas que están relacionadas con Hacienda a través del teléfono, videollamadas, conferencias y todo tipo de atención telemática. Se trata de la digitalización de Hacienda y su servicio al administrado. En noviembre, con total seguridad, estaremos aquí ya trabajando. ¿Serán 100 trabajadores nuevos? Sí, entre 90 y 100 trabajadores jóvenes, porque son de las promociones más nuevas, que van, lógicamente, a dar mucha vida al barrio. Gente con muchísima ilusión, con muchas ganas de trabajar y de prestar el mejor servicio de información y asistencia.